Con éxito finaliza el programa de autoconsumo en la comuna de Yayay. Fueron 20 las familias beneficiadas del programa de autoconsumo que implementó el FOSIS en conjunto con la municipalidad de Yayay. El programa alcanzó una inversión para la comuna de 7 millones y tuvo una duración de 9 meses. A lo largo del programa las 20 familias beneficiadas pudieron capacitarse, obtener asesoría técnica e implementos para distintas iniciativas familiares de autoconsumo. La asociatividad con los distintos servicios públicos es muy significativo para la comuna, ya que así es menos complicado lograr objetivos. Es muy importante esto, porque cuando se hacen convenios tienen el objetivo de mejorar el sustento de las personas. Ver felices a la gente cuando recibieron sus implementos nos ayuda mucho. Tiene una duración de 9 meses, hoy día estamos concluyendo la etapa de ejecución, en donde participaron 20 familias de la comuna. Y el programa consiste en buscar la forma de cómo las familias puedan procurar tener un apoyo a su alimentación, pudiendo utilizar algunas tecnologías como cajones de escala, crianza de animales, conservas, hornos. Son cerca de 130 tecnologías que ellos pueden utilizar. En este caso nosotros utilizamos algunas pocas, dentro de las cuales están la crianza de aves, la crianza de conejos, hornos móviles, hornos de barro y las plantaciones en cajones de escala y cercos convencionales. La verdad es que esta ha sido una gran experiencia, es la primera vez que estoy de cargo del programa Autoconsumo. Autoconsumo, pero yo creo que lo más importante a resaltar es que las familias nos brindaron un compromiso. Nosotros asumimos el nuestro y hoy día estamos culminando con mucha alegría porque hemos logrado los objetivos que se había trazado el programa. Hemos cumplido con el Ministerio de Desarrollo Social, con las expectativas que ellos tenían. Y justamente eso ha provocado que nuevamente estemos siendo invitados como municipios a participar en este programa con un aumento en los fondos que se van a traspasar. Así que bueno, decirles que ojalá podamos tener en el próximo programa otras familias que también puedan optar a este beneficio que les va a servir mucho en su vida diaria. En esta oportunidad fueron 20 familias beneficiadas con un monto de 7.400.000 pesos, monto total aportado por el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en la mayoría de los casos a ellos les quedaron, por ejemplo, los animales, les quedaron semillas, les quedaron manuales para poder seguir sembrando, alimentando y protegiendo a lo que a ellos les quedó como aporte tecnológico de autoconsumo. Hay algunas pequeñas condiciones. En este caso especial, en el programa 2011, se nos exigió que la mayoría de la gente fuera del sector rural. Y además que tuviera algún espacio para poder desarrollar las tecnologías. Esas fueron dos consideraciones que tuvieron que tomar en cuenta. Como les decía recién, nosotros nos enteramos hoy que viene un programa que para nosotros es 2012. Es 2012 con un aumento en el monto destinado por el Ministerio y también, por supuesto, un aumento en la cantidad de familias. Si este año fueron 20 familias, ahora van a ser 30. Mira, hasta el momento no sabemos. Hoy día recién recibimos la invitación a participar. No sabemos cómo van a venir las normas. Normalmente van cambiando de año a año. El año pasado, como les comentaba, fue la mayoría de la gente del sector rural. Y esperamos, indistintamente, que sean estas 30 familias de cualquiera de los dos sectores, pero que podamos darle el mismo servicio y el mismo beneficio de estas actuales. Yo lo calificaría como muy bueno, completo, de principio a fin. Porque por lo menos los organizadores estuvieron muy comprometidos con nosotros. No sé, cualquier consulta, cualquier petición que teníamos para la creación de nuestros proyectos, estuvieron súper completos. Los talleres que se hicieron también fueron de muy buen beneficio. Y yo creo que también es, en gran parte, la labor de ellos de ser humanos, de estar con nosotros, de ver nuestras realidades y también de aportar ideas de qué podíamos implementar. O sea, tampoco era como implementar algo que no lo íbamos a poder llevar a cabo. Era como algo muy bien creado. Viendo también los lugares donde vivimos, yo tengo la fortuna de vivir en el campo, la estancilla. Allá igual es un suelo muy piedroso, entonces es muy complicado plantar en el suelo, pero sí hay otras posibilidades, como me tocó a mí los cajones de escala, por ejemplo. Yo ejecuté el horno de barro y los cajones de escala. El horno de barro consiste en que yo pueda crear, pueda cocinar mis propios alimentos y los pueda vender, puedo sacar algún lucro para mi mantenimiento, tanto conmigo como de mi familia. Y en el caso del cajones de escala, cumple la función de yo plantar mis alimentos y cosecharlos, así los pueda vender o para el autoconsumo personal de mi familia, en mi casa, más que nada. Por supuesto, porque es un material que lo voy a tener, yo creo que si le tengo un buen mantenimiento, lo voy a tener por muy largo tiempo. Todo lo que se haga a beneficio de la gente, de las dueñas de casa, es todo muy bueno. Y esto debe seguir, porque ir preparando a la gente para que vaya ayudándose económicamente, laboralmente, creo que esto es algo muy especial. Claro que esto no viene de ahora, viene de años atrás, y que ahora se esté manteniendo esto, creo que es muy importante. Por lo que yo escuché, esto va a seguir, y que la gente entienda que tienen que seguirse integrando para que se vayan preparando en lo que es en beneficio de ellos mismos. Esto es muy bueno, y así van también aprendiendo la juventud, los niños chicos, porque es un beneficio a futuro para ellos. Yo creo que algo tiene que quedar. Yo creo que toda esta gente que está acá, yo creo que más de alguien se va a tener que... le gustó y a lo mejor se entusiasmó y va a seguir. Yo creo que, como todas las cosas, a lo mejor no todos, pero alguien se va a preocupar y se va a quedar en el tiempo en lo que ella ha aprendido. Ellas deben de comentar esto para que vaya superándose, que sea mucho más, y ahora por decir, puede que hubiesen habido unas 20, realmente creo que ellas tienen que comentar para que después sean 40 y vaya esto en aumento, porque todo lo que se haga va en beneficio de ellas. Todo lo que sea por el bien del pueblo, de la gente, los trabajadores, las dueñas de casa, siempre voy a estar ahí apoyando toda iniciativa. Quiero partir felicitando este programa por la gestión que se ha hecho para que llegue a nuestra comuna, que esto viene a beneficiar a 20 familias en este minuto, el programa que partió en el año 2011 y está finalizando ahora el año 2012. Felicitar al equipo que trabajó y principalmente a todas las familias beneficiadas, porque, como decían anteriormente, esto viene en un beneficio directo de un autoconsumo, donde ellos, cada familia eligió cómo poder crear algo que les permita un ingreso en su familia. Así es que, súper contenta, hay una tremenda variedad de actividades e iniciativas que tuvo cada familia para poder avanzar y tener, como lo dice el programa, un autoconsumo. Tenemos desde gallinero, invernadero, conejos, una serie de hornos de barro y eso viene a beneficiar directamente a la familia, porque de una u otra manera ellos van a producir sus propios alimentos y a la vez consumirlos. Así es que, no, muy contenta con este programa que ha hecho una inversión en nuestra comuna y esperar que el año 2012 venga con más dinero, para que sean más las familias que se puedan beneficiar de este programa. Felicitar a todas las participantes, a las que ya cerraron este programa y que sigan adelante. Y bueno, como lo dijo la encargada del programa, hay que sembrar, regar, controlar y esperar. Así es que, con eso me quedo muy marcado y con eso me quedo, en todo proceso. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.